Yo digo Zacatepec al nombrar la tierra mía, del Tacuate yo heredé el orgullo y valentía, los calzones que me ves los adorno todavía, baila mi linda Tacuata, baila con gusto morena, mi vida no sea sin grata, no me hagas llorar de pena, hoy te traje serenata con esta alegre chilena, reciban un cordial saludo de mi población, Santa María Zacatepec, tierra de Nahuales, con ustedes, moda tradicional chilenas y carnaval Tacuate de Santa María Zacatepec. El matrimonio. Hasta 1950, los Tacuates tenían acostumbrado casarse muy jóvenes, con mujeres todavía niñas, entre 6 a 7 años y niños entre 12 a 14, desde que nacían sus hijos, ya se pensaba con quién se casaría, su futura esposa debería de ser de una familia amiga, que no fueran parientes y que no tuvieran el mismo apellido, pues era considerado una falta de respeto. El pedimento. Cuando la niña está elegida, los padres del varón van a la casa de esta a la caída de la noche para hacer el pedimento. Este rito no da ocasión a hacer ningún gasto, llevan un marrazo de aguardiente, ya que se discute mucho en estas entrevistas. Cuando la familia da su consentimiento, se fija la fecha de la ceremonia del matrimonio tradicional. El rito del matrimonio se celebra en una forma muy sencilla, sin fiesta ni música, y asiste únicamente la familia. El novio con su padre, dejan en la casa de la futura mujer una o dos cargas de leña, que simbolizan la ayuda que va a dar a la familia cuando lo necesite, también cierta sumisión de respeto a sus futuros sueños. Los contrayentes son vestidos por las familias. A la desposada se le da un huipil, su pozaguanco morado teñido con caracol, su collar con monedas y a veces un anillo. Al joven se le da su cotón tradicional, machete con cubierta y su sombrero. Se les llama a los futuros contrayentes. Se coloca un petate en frente del altar familiar, que está adornado con muchas flores, velas y copal ardiendo. Y allí se les pide que se pongan de rodillas. Llegan primero los padres y los abrazan, luego los abuelos, los tíos y el más viejo que es el que empieza a impartir los consejos. Los empiezan a regañar hasta hacerlos llorar. El jefe de la familia o el que imparte los consejos se embriaga. La embriaguez es parte del rito, es una manera más profunda de hablarle a sus hijos. El alcohol ayuda a quitar la vergüenza. Se para uno en frente de los jóvenes que están hincados sobre el petate y empieza el papá a decirles, Hija, ya te vas a otra casa. No creas que vas a ser como cuando estabas en la tuya, porque tú ya tienes compañero. Vas a seguir el camino de la vida. Lo que debes hacer es ponerte lista. Levántate temprano, pon tu nextamano, acarrea tu agua, mueve el maíz, prepara la tortilla para que cuando tu marido regrese, ya esté todo listo y tenga que comer. Y también debes de darle su jícara de agua fresca. Educa bien a tus hijos, dales buen ejemplo, pórtate bien. No nos eches la vergüenza en la cara, que después la familia de tu marido hable de la mala educación que te dimos y cae la vergüenza en nuestra casa. Al hombre le dicen, hijo, ya vas a entrar en otra obligación. Ya tienes mujer, tienes que trabajar en el campo o donde sea. Dale a tu esposa sus aretes, su collar, su bebín nuevo. A tus hijos tienes que darles comida, vestido, todo igual como cuando nosotros hicimos contigo. Y enséñales el buen camino. Protégelos. Tú eres responsable de ellos. Te voy a juntar con tu mujer. Aquí delante de nuestro altar, delante de nuestros santos, vas a prometer que vas a ser buen marido. Y así siguen hablando horas y todos terminan llorando. Y el papá pregunta si van a hacer lo que les aconsejan. Los jóvenes deben estar respondiendo, así lo voy a hacer papá, así lo voy a hacer papá. Terminados los consejos, los jóvenes desposados delante de las familias dan el sí. Terminando el rito, la familia del niño se podría llevar a su casa a la desposada o el niño quedarse en casa de sus suegros, según los arreglos entre ambas familias. Y así se puede llevar a su casa a la desposada o el niño quedarse en casa. Y así se puede llevar a su casa. Y así se puede llevar a su casa. Y así se puede llevar a su casa. A ver, San Antonio, que se escuchen las palmas para nuestros hermanos de Santa María, Santa Fe. A ver, San Antonio, que se escuchen las palmas para nuestros hermanos de Santa Fe. A ver, San Antonio, que se escuchen las palmas para nuestros hermanos de Santa Fe. San Antonio, que se escuchen las palmas para nuestros hermanos de Santa Fe. San Antonio, que se escuchen las palmas para nuestros hermanos de Santa Fe. San Antonio, que se escuchen las palmas para nuestros hermanos de Santa Fe. San Antonio, que se escuchen las palmas para nuestros hermanos de Santa Fe. San Antonio, que se escuchen las palmas para nuestros hermanos de Santa Fe. San Antonio, que se escuchen las palmas para nuestros hermanos de Santa Fe. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 A ver las waarvas al Antonino! ¿A dónde está el ánimo? ¡Eso! ¡Vamos! 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 A ver cómo despide el San Antonino Castillo Velasco a nuestros hermanos de Santa María Sacatepec. ¡Vamos! 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 Ahí está la glaguetza proveniente de la región de la Sierra Sur.